hola a todos en esta ocasión vamos a aprender a cómo instalar el virtual box y luego cómo instalar el cali linux el paso número 1 obviamente será instalar el virtual box así que vamos a empezar por acá escribiendo virtual box nos vamos a la primera opción y acá le damos en download una vez le demos download nos sale esta página en donde vamos a seleccionar nuestro sistema operativo para el que queremos instalar en este caso sería el windows host acá lo quiero poner en descargas igualmente y aquí ya se estaría descargando el virtual box para posteriormente ser instalado ya una vez descargado podemos darle doble clic acá o ir directamente a la carpeta para posteriormente instalarlo le damos nada más doble clic acá nos va a servir nos va a salir el permiso de administrador le damos next le damos next le damos yes y es le damos acá vamos a ver todas estas y solo voy a quitar esta acá porque no quiero que me deje un short cut en el launch bar eso es a gusto de cada usuario y luego le damos install ahora aquí esperamos a que se nos instale el virtual box una vez el virtual box se haya instalado podemos abrirlo para ver si todo funciona debidamente a como ven acá ya tenemos el virtual box instalado en nuestro sistema operativo de windows en este caso yo estoy utilizando el windows 11 ahora les voy a enseñar a como instalar el cali linux dentro de este virtual box ahora para instalar cali linux debemos irnos a nuestro navegador escribir cali linux entrar a la primera opción y darle en download acá vamos a tener dos opciones esta de instalar el iso del instalar imágenes y virtual machines en este caso vamos a descargar el virtual machines ya que es como una opción un poco más fácil para nosotros poder instalar el cali linux desde nuestro virtual box cuando ya estemos en esta parte de la descarga vamos simplemente a darle clic por acá y descargar nuestro archivo en este caso voy a hacerlo yo en descargas ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieren ya una vez descargado el cali linux podemos irnos a nuestras descargas y aquí ya va a aparecer el archivo que descargamos previamente lo que nos queda es darle doble clic en este caso voy a descomprimirlo con winrar y ahora lo que nos queda es extraer nuestro archivo en este caso voy a hacerlo yo en el escritorio teniendo la carpeta ya en el escritorio lo que vamos a hacer es abrir el virtual box vamos a darle en añadir vamos a ir a escritorio que es donde hicimos la descompresión del archivo doble clic y acá le damos en abrir ahora es muy importante que una vez hayamos hecho la descompresión en el escritorio o en la carpeta que ustedes elijan dejemos la carpeta ahí donde está porque porque el virtual box va a agarrar la localización de donde esté la carpeta para arrancar el sistema esto quiere decir que si instalamos en este caso el cali linux desde el escritorio y movemos esta carpeta por ejemplo a descargas el sistema posiblemente no se arranque así que por favor dejar el cali linux por lo menos esta carpeta siempre en el lugar donde ustedes ya la descomprimieron anteriormente en este caso en el escritorio igualmente lo vamos a añadir ya en el escritorio le damos a abrir y acá ya tenemos el cali linux dentro del virtual box ahora cuál es la siguiente fase vamos a irnos a configuración acá en general vamos a poder elegir el nombre de la máquina en este caso yo sólo quiero ponerle cali linux para que sea más fácil encontrarla si es que tengo más sistemas operativos dentro del virtual box nos vamos a ir a sistema vamos a ponerle 6000 eso quiere decir que vamos a tener 6 de ram en este caso para tener un cali linux un poquito más rápido y eficiente a la hora de realizar nuestras tareas luego de eso nos vamos a ir a red en este caso vamos a poner adaptador puente y vamos a elegir acá nuestra placa de red en este caso me sale acá el realtech pci porque yo estoy conectado con cable pero acá les dejo una imagen de cómo debería salir en su virtual box porque me imagino que pueden estar usando un laptop o pueden estar utilizando una pc de escritorio que tenga su propio adaptador de wifi entonces acá les dejo la imagen de cómo debería verse si es con wifi antes de iniciar el cali linux es importante saber el username y el password siempre al inicio de estas instalaciones va a tener un username y un password predeterminado eso lo encontramos en general descripción y acá vamos a tener que el user es cali y el password es cali una vez hecho las configuraciones previas vamos a darle a iniciar para así tener nuestro cali linux corriendo al 100% acá vemos que ya el cali linux está iniciando podemos darle unos minutitos ahí para que se configure todo esto es parte normal del proceso de instalación de cali linux acá podemos hacer un poco la pantalla más grande el cali linux tiene un username y un password predeterminado así que le ponemos acá en el username cali y también le ponemos cali en el password le damos al login y ya debería iniciar cali linux